Así es, ya lo vieron, está Jorge el Burro, más rekin al volante cuando me esculpeó el domado ¡Oh, weeeeh! ¡Curredo! ¡Curredo! ¡Y esto es para todos los primeros de México! Por fin invitas, cabrón, puro pinche intelectual, invitas, cabrón, mames No mames, ¿cuál es tu nombre? Yo soy banda, cabrón ¿Y si te consideras banda o eres niño fresa? No mames Naciste en una pinche cuna de oro, no te hagas pendejo No mames, eso vas a haber sido tú y tu carnal, cabrón Yo no tengo carnal, yo soy un dios Bueno, un luchador, alguno que conozcas Oye, ¿cuántos años tienes de pinche carrera haciéndole la mamada? Robando la televisión No, eso estuvo fuerte Pero desde el 87 yo empecé en radio Con el libro González Iñárritu Yo sí puedo presumir Ah, qué padre Que me enseñó a trabajar Gran generación, ¿no? Que me empezó a enseñar a trabajar en este pinche medio Fue ganador de dos Oscars ¿Cuántos tienes y cuántos tienes, cabrón? Ya tienes un chingo Yo tienes un chingo En WFM trabajábamos Charo Fernández, Marta de Baile Martín Delgado, Martín Hernández, El Negro Nunca había estado en una estación de música en inglés En primer lugar, El Cuadrante Jamás en la historia de este país Oye, pues te ganaste la confianza, cabrón Del pinche negro, ¿no? O sea, te jaló para todas partes Para todas sus películas y toda la cosa No, ahí sí Ahí sí Te estás burlando Pues dile que no mames ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se acuerda cuando estaba yendo a León Radio Tragando pinches tacos de canasta Afuera en el pinche Metrobús? No, eso sí te voy a decir una cosa de León Y si nos estás viendo mijero negro Seguramente Eres muy mamón Se te olvidan muchas cosas Ese cabrón no tenía ni para suicidarse, cabrón Llegaba con unos pinches y estos rotos Unos hombres hechos cagadas Yo pasaba por él Le invitaba a las tortas del capricho ahí en el piscuac Y ahora ya está muy nalga aquí Ni entrevistas, ni te llamo Le digo, déjame pasar de extra en tus pinches películas Mecereando, cabrón Y no quiere Pues dile a Martín, ¿también lo conoces? ¿Al Partido Hernández? No, a Martín Hernández ese sí Lo sigo viendo para que veas Pero en la EOS ya de repente lo vemos volar Digo, se lo merece, ¿no? Porque es un güey muy creativo Es que ¿cómo no te mareas viajando así por las estrellas? Pues sí, imagínate, dirigiendo a Sean Penn Ha dirigido a Brad Pitt Ha dirigido a este niño El que se ganó el Oscar ¿Cómo se llama este muchacho que yo que había ganado el Oscar? DiCaprio DiCaprio Michael Keaton Michael Keaton Y el Burro Van Ranking Y el Burro Van Ranking Oye, eso me siento orgulloso, cabrón Ha dirigido a todos los cabrones Y a mí me decía Pega pósters en la Universidad de Anáhuac, en la Ibero Y yo pegaba pósters Relaciones Públicas Luego me dio un pinche programa de radio Que se llamaba Fusión de Roca en Español Y me ponía unas cagadas Pues ¿qué más quieres saber? De ahí me brinco a la... Me voy al Canal 5 Con otro patrón Con Esteban Arce, tu patrón No, yo fui el que lo llamó Porque lo conocí con el WFML Hacían algunos promocionales Los escribía Y empezamos a hacer el programa de radio juntos Esteban y yo Con un ampón con Memo del Bosque No, no, de radio Ah, de radio, de radio Y de ahí a los 6 meses nos dan el calabozo El calabozo Abrimos el canal, el unicable Gran programa lleno de cultura Cultural, exactamente Bueno, me estarás jodiendo Pero hasta Monsivá es fundida Siempre decía que Televisa era la esencia de la televisión Como que dicen la caca de la televisión Y dijo Nunca me imaginé estar en la esencia De la esencia de la televisión Es decir, la mierda de la mierda Pero ahí estuvo sentado A huevo Y le dije Oye, don Carlos ¿Tú tienes corbatas? Y me dice Sí, solamente tengo una corbata Y eso es el único requisito Para ser presidente de la república ¿Tú compartes lo que dice? Pues no, también se necesita ser pendejo Tengo entendido que no solamente eras conductor Sino también cantante A la de Elena A ver, suponla Cabe todo en mi maleta Y le voy a ¡Acámono! ¡No cuenta! Don Warren Tú me la hiciste y vas a... A ver, hija de la chiquitita Qué guitarra, ¿no? En tu conciencia quedará... Pasa pero rosa, carnal Tú chingue su madre Que se caiga el pinche retrovisor ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó, cabrón? ¿Cómo va todo? ¿A quién andas asaltando o qué? ¿Quién es este cabrón? El escorpión dorado Ah, huevo ¿Y quién es este güey? No mames, es una pinche leyenda ¿Quién es? El burro barranco ¡Eh, papá! ¡Eh, papá! ¡Lilleta ochentera! ¡Para que veas, cabrón! ¿Qué pasó? ¿Alguien chocó? ¿Qué pedo? ¿Y tú estacionas aquí? El tráfico es valiéndote piso ¡Quítate, pendejo! Estamos hablando con el pinche señor Ya sabes cómo, sabes ¿Qué hubo el otro, cabrón? ¿Para el otro? 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 ¡Ah, desayunaste, payaso, cabrón! ¿Y ese casco de los brown de Chilean? ¿Qué pedo? Pruébalo, a ver si sirve Pégale a un chico ¿A ver si sirve? ¡Eso! ¡A huevo! ¡Para que no se te descalabre la panza! ¿Dónde estábamos? ¿Qué? Te retiraste de Esteban Arce Y ya, tu carrera valió madre No, siento que fondo, la neta Todo me lo ha tocado ¿Sí te fue de la verga? Sí me fue del pito, la neta Sí De repente, los dos estábamos juntos Hacía muy bien De repente yo me fui Bueno, me quedé de director tres años Me fue bien De radio, de Vox FM Y luego me llegaron los españoles De grupo Prisa Les estorbaba Para el rollo de la payola Y que me corren Y luego me fui a Big Brother A decir pendejadas Y salí de ahí Y es donde me fui De la chingada A enseñar tus miserias Toqué fondo Ajá Me metí el Goodbye Horses Sí, cuando era la de ¡Claro! Se quita, se pone el miembro hacia atrás Y empieza a bailar Goodbye Horses ¿Así lo haces para los sales de fiesta? Están en el aire, cabrón ¿Qué pasó, pinches? Lafita Valderrama ¿Cómo va todo? ¿Cómo va este agua? La leyenda ochetera Este güey es el que El que canta una canción No sé si la has visto Goodbye Horses ¿Te acuerdas Cuando me puse el pito Hacia atrás? ¿Qué dice tus tatuajes? La rima en América ¿Qué dice? Yamilet ¿Quién es Yamilet? Mi hija ¿Tienes el rocío? Una vieja Sí Ah, güey Mi látigo Mi látigo Eso, como debe de ser Tengo un buen trabajo ahorita Chamba Tranquilo Tranquilo ¿Qué estás chameando? Aquí en la bruna ¿Qué vendes? A ver, piénse ¿Agua? ¿Y luego? ¿Por qué no nos vendes un agua? A ver, están yaqueando Mira, te regalo un bolso Para que tengas energía No, ya te conozco La bebida de los dios ¡Chingada! ¡Nada, qué burro! No, tú me engañó Mira Son huevos, chingada Ahí está, pendejo Yo nada más doy de calidad Pinches cosas Hasta le quité su bebida Al pinche burro Ya no tiene bolso Sí, ya, Rafita A ver, dame una para Rafita Ten, Rafita Chingate una Yo te la invito ¡Tenemos el elzín! ¡Ah, son! ¡Ah, son! Contigo Escucha 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 ¿Pero qué, le, 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 te metiste a la droga o al chupe? al chupero siempre le metí a la palitina que no pero como en esa época que estabas con la depresión más o no ah si, 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 en que le metí duro al frasco hasta que un día me arat de la torre me llegó a sacar de ahí porque estaba yo enamorado de una mujer que pasa escasa de Carla Álvarez me mandaba la chingada y si, de ahí te toqué fondo muy cabrón chupaba diario me era chingada hasta que un día arat de la torre me veían despendejo, pa, 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 salí y ese día conocí a la mujer de mi vida sigo con ella 13 años, cabrón chingada, que chingón, güey por lo menos ya la madre de mis hijas la que hizo algo bien el pendejo del pinche arat de la torre si, porque todo se me apendeja curiosamente me empezó a ir bien Memo del Bosque me da un trabajo que siempre hay que agradecer los trabajos pero se la mamó imagínate con Margarito Margarito con el Furcio y con el Sammy, cabrón se llamaba Supermines y se la mamó del Bosque este Memo del Bosque es un pinche enfermo, cabrón ese güey se la mamó, güey pinche maquiavélico esos tres personajes y de ahí surgió todo el pedo todos de ahí brinqué hasta que llegamos a hacer el programa de miembros al aire ya tenemos como ocho años, nueve años ahí luego la serie cuarenta y veinte pues ahorita ya la ando armando otra vez, papá pues si ya te revive Luis Miguel, pues ya con la serie que me revive Luis Miguel me cae de rebote con pichos mentiras que yo nunca hice lo que dicen ahí no me es algo de pendejo aventando para los bichos, sin cuello y aventando para el bichos Le discurren, pero ahí el padrote era, y el que llegaba con la vieja acá, con los Miguel era yo. Tú eras el que conectabas, tú eras el pimp, el que les conseguía a las viejas. Las viejas, ese era el pistola, era yo. Él lo ponía yo a cantar, su gafete, y yo ligaba, traía hasta las damas. Eso chingada madre. No, pero sí te pusieron ahí como medio teto, ¿no? Los otros galantes y tú medio teto. Bueno, el pinche palazones le fue como en feria, que era un pinche mantenido y que quedas disfrutando. También lo revivió. También lo revivió, al parecer estaba muerto. Tú pues lo voy a hacer, eres conductor de una chingadera ahí, culera, de hoy. Tú eres fan de Abuelo, no te hagas. No, mamá, es que voy a hacer, soy fan de las pecas de las legarretas, esos. ¿Qué tan cierto es la serie de Luis Miguel? ¿Qué porcentaje podrías considerar que es cierto? Un 70%. ¿70%? Y unos 30% de ficción, que normalmente las series tienen ficción. ¿Era más culero a Luis Miguel o era más buen pedo? No, Luis Miguel era un cuate perfeccionista. Ajá. Todavía no podía ver una arruga en sus camisas en los conciertos, ni un chupe antes de salir al escenario. Era un cuate de verdad muy, muy enclavado en ese tema. Pero tenía otras cosas que a lo mejor yo lo compartía porque yo no era famoso. A él no le gustaba salir y entonces era aburrido. De repente estaba todo el día metido en su departamento, papá. ¿Pero a ti te fotografiaron bien o no? También que chinguen a su madre. No, pinche casting que me hicieron. Yo no metí uno 10, cabrón. Yo metí uno 80, un güey sin cuello. ¿Pusieron al burro Batman del 2018 a actuar como si fueras del 95? Sí, eso no está padre, ¿no? ¿Dónde es la que sales? ¿El vidrio en el que sales? Cuando calienta el sol. Mira qué padrón, bebé, chécale. Mira, papá. Ahí va a salir, papá. Chécale. Mira, acá estoy. Ahí está. Ahí está. Ahí está tu patrón. Mira, bebé, bebé ahorita. Biche, toma hasta ojo verde ese bebé, mira. Ay, papá azul. Comiéndose la papaya. Ahí voy, ahí voy, chécale. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Qué bonito, espectáculo, chingao. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu cara, es tu pelo. Son tus besos. Me estremezco. Hola, ya llegamos por ti Adelante Vámonos, es el Uber ¿A dónde vas te llevamos? ¿Cuándo te han ofrecido Rai, dos pinches estrellas del mundo? Padrotazo aquí ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto te dan también? ¿Cuánto pagan por esto? Bolt, un chingo, cabrón Bolt, la bebida de los dioses A ver, pues brinda por lo menos conmigo, cabrón A huevo ¡Tome! Ándale, papá ¿Y la bicha le clavó el bot o no? Obviamente, pero se puso más loca, se puso más caliente ¿Ahorita? Se le dice que ya no tiene otro puto conductor, güey, en el mundo Dijeron el Uber o Van Rack A huevo, te pusieron de todo Pues es que está bien, cabrón, lo hacía Facundo, no chingues, cabrón Facundo hacía todo, Regil hacía todo Adel Ramones hacía todo, no chingues Ya que corren a todo Ahora es como el gobierno, ahora hay que dejar que mame en otros güey En otros partidos, ¿no? Mira, ahí está el tema del 53 A huevo, del Harvey ¿Germi? ¿Germi? ¿Cuál Harvey? A ver, gánate la batería ¿Cuál es el de la suerte, joven? El 7, jovenazo El 7 El bueno Pues son todos iguales Sí, son iguales toda la serie y está completa ¿Cuánto sale? 600, completa El 9 ¿El 9? ¿Quién era el 9? Alguien fue el 9 Ah, no, ¿cuál lo tiene? Perdón No ¿Cuándo le ha vendido a alguien que se lo gane? A varios, no a uno A ver, dime uno A ver, dime uno ¿Cuánto se ganó el que se ganó? 24, 227 ¿Qué? ¿Pero cuánto billete? Esa cosa 600 mil Ay, lo que se gana este güey Por una payola No, eso era antes ya no Le regalo este Mire, como soy Usted me viene a pedir dinero Yo vengo a regalarle cosas Gracias Chido No, no, lo digo de broma eso ¿Eh? Ahora te aguantas Síguele, síguele Ahora te aguantas Yo te he puesto que si le bajas Aquí A un güey Dices, conoce a Elena Y se raya el cabrón ¿Te salvaste, culero? Esa desbandada De que corrieron a todo mundo Así como que Ay, me alcancé a pasar yo Y cerraron Y cerraron la puerta Atrás de mí Las pinches balas así Yo el mal me agachamos Y alcancé a pasar Y cerraron la puerta Es que sí te ha tocado Vivir todo El proceso De cómo La televisión estaba poca madre Ganabas de huevos Y de repente Las exclusividades Y después se fue a la mierda Y después Ahora es un puto prostituidero De televisoras Y la chingada, ¿no? Sí, cerraron a todos Los de un lado Los del otro Es que yo siento Como que se pendejaron Luego un tantito, ¿no? ¿Quién se pendejó? Pues no sé Programación O si hicieron y con novelas Cuando ya las novelas Valían madres Y lo del pedo Estaba ya en el rollo En las redes sociales En las plataformas, ¿no? Ah, porque Uy, ya el pinche burro Ya tiene su pinche programa En internet Pero si hay chupapá Es tu tuber Ya cualquier pendejo Es youtuber ¿Tú sí te la diste Cuando salieron Todos los pinches youtubers Pendejos Y que les empezaron A quitar el trabajo? No, porque son buenos, cabrón Qué chingones ¿Quién es bueno? A ver, ¿quién? ¿Usted por lo que he escuchado? Por lo que he escuchado ¿A ti qué te gusta, cabrón? Yo no me voy a matar A mi edad, güey Ya estoy fuera de la jugada Ahí está, güey Entonces, si te cagan No me cagan ¿Qué me van a quitar, cabrón? Yo sigo diciendo Pendejadas ahí, güey Hay chamba para todo El sol sale El sol sale para todo Prende el aire Cabrón, cabrón Oye, pero dime algo A ver, vamos a platicar de viejas La pregunta directa ¿Chichi o nalga? Híjole, nalga, ¿no? Chichi ¿Tú chichi? Podríamos ser compadres Salir y no nos peleamos ¿Pata o brazo? No, pues pata Acá bien amoldeadita A huevo A huevo ¿Pero qué te prende? Cuando pasa una vieja en minifalda ¿Qué es lo primero que le ves? No, pues es que si es minifalda Pues las nalgas ¿Las patas nunca? Después, pero primero las nachas ¿Y las chichis? Es que es lo primero Cuando la tienes de frente Y le platicas ¿Le bajas la mirada? ¿Eres descaradón? Igual me rasco algo así Y ya le veo ¿Como que te está sacando Un pinche moco del 92? Dime, dime Así Es que eres la pinche más Cada vez de tener mocos del 92 Oscar, lo digo Tengo mugre del año que me pidas ¿Que sea ruda O que sea así como más cariñosa? No, ruda, ¿no? Ruda, así que te de tus pinches nalgas Y te pellizque los huevos Tú eres de los que te tiras pedos En la frente de una dama Yo no Yo me hice una operación en Houston Para oler así chingón ¿A ti te va de madre? ¿Tú te echas pedos así? Ay, la neta En el frente de Natalia Te hizo El floreado en la cara ¿Por qué está? El negro Gaisa A todos mis secretarios Que trabajan ahí ¿Son tus empleados Todos esos huevos? Sí Son de nivel Low profile El umpa-lumpa El Mauricio Mancera No, el Mancera Sí, güey Parece a Margarito Es el único güey Que coge de perro parado Como Chihuahua ¿Cuál fue la peor culerada Que te hizo alguna vieja? A ver, una vieja Que era mi novia Se casó con mi mejor amigo No mames ¿Se puede saber quién? No, pero ¿Te invitaron por lo menos o no? No, no invitaron ni a la boda No, no me invitaron ¿Te llevas con el Jaime Camil o no? Sí, de nuevo Ay, sí, por favor Jaime, tú es mi brother Y su padre Y su padre querido Jaime Camil Garza Es mi brother, cabrón ¿De quién eres más amigo? ¿De su papá o del hijo? Los dos son grandes amigos míos Pero yo creo que con el papá me dio Oh, le están diciendo Que es mamón El Jaime Camil Junior No, cabrón No, cabrón Cabrón Este huevo de naranja No, no, nunca dije esa mamada Jaime, en exclusiva El burro van a alguien Habla pestes De Jaime Camil Junior No, es cierto, Jaime Que lo odio Que su papá es mejor personaje No, es cierto Jaime, yo lo conocí Es que yo llegaba a casa de Jaime Mi papá me invitaba con Luis Miguel Llegamos chavos madre Allá en aquella época Es culpa, ya hija, Jaime Les llamamos Jaimito Jaimito El carroctero ¿Cuántos años tienes, cabrón? 55 Uy, no A ver, vamos a preguntar ¿De cuántos años te ves aquí? Mira, ella es como de tu rodada El tuyo, el que viene ahí Este es tu compañero de la escuela, ¿no? Yo, se la va a que pregútene Señora ¿Cuántos años de calcula El burro van ranking? Como... 45, 10 años menos 10 años menos, papá ¡Qué chavida! Jumentos, ¿cuántos años le calculan al burro van ranking? Al burro van ranking ¿Cuántos años tiene? Unos 60 No se pasen de ver las camarades ¿Cómo se llama? La pesta, el siempre sucio, ¿no? El de esquinas Oye, este güey Este güey, el peluquero Le dijo chingame la madre Señoritas guapas Señoritas guapas ¿Cuántos años le calculan al burro? Como 60 Qué chistosita, ¿eh? ¿Cuánto? 30 ¿Ya ves? 30, no, manchis En cada ojera A ver, ¿cuántos años le calculas al burro van ranking? Como unos 50 ¿Ves? No, menos, más, ¿no? ¿Cuánto? Unos 60 años Oye, sácate la chela Es el camión de las chelas, mira Chamacos, ¿cuántos años le calculan al burro van ranking? Ay, yo la pude ¿Cómo estás, mamacita? ¿Cuántos le calculan al burro? 20 20, no, manchis ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienes, mamacita? ¿Yo? Sí ¿Eh? 15 Ah, la chingada No, 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 compa Pregúntale a Calima, ¿eh? No, no, pájale de huevos ¿Tienes más pinche famoso al burro van ranking o al escorpión dorado? No, escorpión dorado No, dime, mamá Me estás hablando con un bicho, chamaco Que no, ni siquiera clavarse Señora ¿Quién es él? ¿Quién soy yo? Sale, cuídate, va Vámonos Pues gente, la tercera edad te ubica más rato Oh, qué la chingada ¿Tú tienes alguna pinche mija o actriz que digas Wow, que estas me amo, me encantas ¿Extranjera o nacional? Nacional Pues es que yo he cumplido todos mis sueños, mis metas Linda Hervéz, Marte Gareda, Ana de la Reguera ¿Y las has entrevistado? Ah, también Aparte de los besos ¿Anda de la Reguera? ¡Claro, cabrón! No mames, ni te conoces Ay, por favor ¿Aquí del castillo papá la has entrevistado? No, porque no la dejan entrar al país Da tu canal del tutú para que por fin tenga suscriptores En Instagram soy burro van Ajá, en Instagram burro van Twitter burro van Y en Facebook estoy en estado inconveniente Se llama mi canal de polio No, nada más el Facebook Tráeme de maurita Facebook Ah, sí Y en estado inconveniente Puedes ver mis 42 entrevistas ¿Y ahí qué haces? ¿Y ahí qué haces? Tengo un chingo de entrevistas de la polaca Me gusta la polaca Ah, ya viste que ahí dijiste la payola no Pero qué tal acá el pinche beso Una vez me dice Mayer ¿Qué hacías? Si me dicen no vengo con López Me pregunto qué hacías tú ahí Y le digo Más millones me pregunto ¿Y tú qué haces? De diputado y hablando de la parte de cultura Si cantabas que te la pongo, que te la pongo Te la pongo, que te la pongo Te la pongo, te la pongo, te la pongo Es que te falta estilo, cabrón Ahí está De una cana Sube Ya, ya, ya Ahí están los 55 años Peluche en el estuche Tú eres bueno para las pinches frases Para ligar Luces exquisita Esa frase nunca falla Llega así Oye reina Luces exquisitas Con esas dalgotas A ver cuándo vas a cagar a la casa Coge a su abuela Porque no te veo a las alas ¿Quién es tú? ¿Ginecólogo? No, esa fue de no Para ir a hablarle lo fedo